El conocido programador de radio y promotor del regional mexicano Pepe Garza, confirmó, a través de sus redes sociales, que el cantante Alfredo Olivas había sufrido un atentado a balazos en Zapopan, Jalisco. A través de un comunicado enviado por el pulirelacionista de Alfredo Olivas, se desmiente que el cantante haya tenido un atentado a balazos. A través del presente comunicado queremos hacer de su conocimiento que la información que está circulado, haciendo referencia a que el cantante Alfredo Olivas había sufrido un atentado es totalmente falsa. De acuerdo con dicho comunicado, Alfredo Olivas al momento que ocurrieron los hechos donde supuestamente fue atacado a balazos, se encontraba en su domicilio descansado de su presentación que tuvo la noche anterior en Tierra Blanca, Veracruz. Asimismo queremos aclarar que el personal que asiste al intérprete de todo o nada, tampoco fue baleado, ni se encontraban en él. Lugar donde supuestamente ocurrió el incidente, según Pepe Garza, en un video que publicó y posteriormente eliminó de sus redes sociales, comentó que Alfredo Olivas fue atacado por hombres armados afuera de un inmueble ubicado en la calle Gonzaga y Santa Teresa de Jesús, en la colonia Ciudad de los Niños, en Zapopan, Jalisco, pero que afortunadamente el cantante había salido ileso. En el comunicado se resalta que, Alfredo Olivas continúa sus presentaciones como muestra de ello el rotundo éxito que tuvo ayer en Los Reyes, Michoacán y hoy cierra su gira 2018 en la ciudad de Celaya, Guanajuato, para después tomar unas merecidas vacaciones y comenzar el nuevo año con muchas sorpresas para sus fans. Cabe resaltar que en su perfil de Instagram, Alfredo Olivas compartió una fotografía de su show en Los Reyes, Michoacán. No hizo comentario alguno de estos rumores. Mil gracias Los Reyes, Michoacán por esta bonita noche, escribió en su post. En esta nota.